Este próximo 18 de noviembre a las 7 de la mañana se celebrará la segunda edición de la carrera en Samahil, una carrera a beneficio de personas con capacidades diferentes. Las inscripciones están abiertas a todo el público en general, pues la cuota de inscripción se trata de una canasta básica, las cuales serán entregadas al DIV municipal. Samahil está listo para recibir a todos los corredores de Yucatán en esta edición de la gran carrera de 8 kilómetros y caminata de 3 kilómetros. Soy la esperanza a beneficio de las personas con discapacidad y de la población. Las distancias constan de una carrera de 8 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros, con categorías que van desde los 18 años en varonil y femenil hasta los 60 en adelante y una en silla de rega. Los participantes partirán del Palacio Municipal de Samahil, donde ahí mismo será la meta. Se espera la participación de 450 personas para continuar promoviendo las actividades deportivas y recreativas con los habitantes del municipio. La distancia será de 8 kilómetros y 3 kilómetros de caminata participativa. Inscripciones serán una hora antes del evento y cuota de inscripción serán producto de una canasta básica. Los requisitos comprobarse es la de cada categoría correspondiente. La premiación se deberá en los tres primeros lugares de cada categoría y rama. El primer lugar 800, el segundo lugar 600 y el segundo lugar. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Equipse Televisión, El Cabo Sánchez. Equipse Televisión Digital